Se dieron a conocer las cifras de desempleo en el Maule en el trimestre de agosto-octubre, traduciéndose a un aumento del 0,8 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del 2016. Asimismo, la cantidad de personas ocupadas, cifra que llegó al 3,1%, se vio incidida por sectores como enseñanza, industria y transporte. Estas áreas generaron 14.000 puestos de trabajo en la región. Hubo una leve alza en el índice de desempleo, provocada en parte por la llegada, el ingreso al mundo del trabajo de personas que estaban en la inactividad laboral. Estas son personas que básicamente se dedican al cuidado de terceros, niños, adultos mayores, que han sentido, y hay que destacarlo, han sentido la confianza de ingresar al mercado del trabajo, a buscar una oportunidad. Por otro lado, las áreas que presentaron incidencias negativas respecto a las personas ocupadas fueron el agro y pesca, administración pública y salud. A nivel provincial, Cauquén Estalque y Curicó, su nivel de desocupación llegó a 3,7%, 5,1% y 5,9% respectivamente. Por otro lado, la provincia de Linares tuvo una tasa de desocupación por sobre la media regional, alcanzando el 8,3%. La comuna de Linares, muchas veces calificada como la capital del desempleo, tuvo un descenso en su índice de cesantía de tres puntos, confirmando una tendencia a la baja, que durante todo este año no ha mostrado cifras que superen los dos dígitos. Eso deja ver además la eficiencia de las políticas públicas que se han trasladado a la comuna como un refuerzo, ¿cierto?, como un esfuerzo para ayudar a quienes no tienen allí un puesto de trabajo. En segundo lugar, destacar también un dato que nos entrega esta muestra, que tiene que ver con la cantidad de personas que tiene contrato de trabajo. La cantidad de personas que tiene contrato de trabajo indefinido aumentó en esta muestra. El sector de agricultura no tuvo mayor despegue en este último trimestre. Se espera que en los próximos meses esta situación repunte y los indicadores cambien, a pesar que durante el mes de octubre se presentó un clima inestable que afecta al rubro del agro. Por su parte, el comercio registró un alza de 2,9% y se espera que este periodo se mantenga con su incremento. Tanto comercio, que en todo caso igualmente tuvo un buen desempeño en esta muestra. Construcción también, pero no lograron con su crecimiento desplazar a estos otros sectores que mostraron un mejor desempeño, que son enseñanza y transporte. Esperamos de todas formas que comercio y agricultura, con el inicio de las faenas agrícolas, muestren una mejor actividad, mayores contrataciones de aquí a fin de año y que eso también logren empujar las cifras de empleabilidad. Por su parte, el promedio de horas trabajadas en el Maule bajó de 1,27 horas respecto al mismo trimestre del 2016.